hola chicas y chicas bienvenidos a mi canal hoy voy a estar enseñándoles este maquillaje que me acabo de hacer con productos costalesense y estoy muy contenta de haber recibido estos productos aquí en españa porque primero pensaba que no llegaba que los podía parar la aduana pero no es así y costalesense fue la primera marca que yo utilicé cuando empecé mi canal por allá por los años 1600 y básicamente me encantaba su paleta que todavía la tengo de 88 colores que era fabulosa con esa te podías hacer todos los looks que necesitarán y además era una paleta bastante económica en este caso he utilizado el primer utilizado de sus nuevas paletas porque tienen estas bellezas que son fabulosas están inspiradas como en los animales y en este caso he utilizado esta que tiene como amarillitos rosas y todo eso me inspira más en el rosadito el día de hoy y esta hermosa paleta además he utilizado también sus pinceles los cuales pueden ver aquí en la manta son súper pesados son profesionales siempre la verdad había querido tener una manta de estas profesionales de costalesense pero por otras razones no lo había podido comprar y también he estado utilizando este eyeliner que es un total yes 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 tienen que comprarlo buenísimo la punta es súper fácil de utilizar fue súper sencillo usarlo a pesar de que no pude apoyar el codo es maravilloso bueno chicas les voy a dejar con el vídeo y espero que les guste que le guste y les 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 guste y suscríbete Lo más importante es ponernos eso bajo los ojos porque es muy raro y te va a ayudar porque entonces no te vas a pintar toda la cara sino que solo te vas a pintar los ojos y así no desperdicia los circulitos esos de color que son los que con los que luego te pintas los ojos. Así que bueno, estamos escogiendo el de la esquina superior derecha que parece como un color carne quizás, no sé, pero bueno la idea es que se vea bonito cuando lo apliques. Y bueno, lo estamos aplicando con mucha soledad, cogimos un pincel para ojos porque hay pinceles que no son para ojos, entonces escogimos uno que es para ojos. Así que bueno, ahí me estoy un poquito ahí también con el dedo esparciendo un poquito mejor todo para que quede más interesante. ¿Verdad? Y pues ahí seguimos porque pintar los ojos no es fácil, entonces hay que tener muy buena mano, hay que tener mucha paciencia porque se supone que no queremos empezar de nuevo. Fíjense lo importante de las cositas blancas ahí, entonces así solo te pintas hasta donde quieres y no te empieces a pintar los cachetes o los pómulos, no sé, como le digan ustedes en sus países. Entonces, ahorita estamos agarrando otro pincel y un color que parece como más amarillo, entonces bueno, eso lo estamos poniendo un poquito debajo de las cejas para que se vea amarillo debajo de las cejas y supongo que hacemos como una transición ahí. Y ves, ahorita estamos escogiendo un color como un fucsia o algo así, bueno, eso, y te lo pones un poquito como así a los lados, ves, así que haces como una puntica ahí, un triangulito. Entonces la idea es que mezcles todos esos colores así y los vayas uniéndonos arriba, unos abajo y unos a los lados para que el producto final sea una mezcla de colores encima de los ojos. Así que bueno, como ven esto es muy fácil, utilizas un espejo, ves, estoy utilizando, podemos hacer varias cosas, una mano para pintar, otra mano para el espejo. Entonces esto es muy importante, ves, ahorita otra vez escogemos el mismo color que estábamos poniendo en las puntitas y ahorita un poquito abajo del amarillo y a las puntitas. Entonces puntitas debajo del amarillo, creo que se entiende muy fácilmente, así que bueno. Entonces ahorita, bueno, lo importante es escoger el pincel adecuado y tenemos nuestra paletita ahí que tiene como un animalito arriba, entonces la reconocen por eso, son varios colores en circulitos y un animalito arriba. Entonces esa es la paleta que estamos utilizando, ¿ok? La del animalito y con los circulitos. Entonces, ahorita pintamos un poquito hacia adentro del ojo para que quede como iluminado o algo así, ¿no? Entonces, ves, mucho cuidado no meter el pincel dentro del ojo porque obviamente esto va a generar problemas y no va a quedar bien el maquillaje. Y seguimos, mira, ahorita me quito lo del ojo derecho y me quito el del ojo izquierdo y sonrío un poquito para la cámara. Y ahorita sí vuelvo a coger la paleta, ah, un poquito abajo, un poquito abajo, ves, claro, por eso tuve que quitar las cositas blancas porque ahorita sí vamos a empezar a pintar debajo. Entonces, bueno, igual tenemos que tener cuidado de no pintarnos donde no corresponde, ¿ok? Así que, bueno, ya sabes, escoge este pincel y empiezo a pintarte debajo del ojo, haciendo lo posible por no meterte al pincel y generar algún tipo de problema. Seguimos, es muy importante. Es muy importante siempre escoger el tono que es como fucsio. Y ahorita eso parece como una especie de delineador. Vamos a ver, mira, sí, ahorita eso es para hacer una línea encima del ojo. Entonces nos lo hacemos con mucho cuidado porque eso es un mejor efecto porque entonces separas los ojos del maquillaje que te acabas de hacer. Se ve más bonito porque es una línea negra y el negro combina con todo. Seguimos un poquito, ¿sí ves? Y hacemos también con lo importante, este lo pasas por encima del ojo y terminas haciendo como una puntita encima de la puntita que ya era fucsia. Entonces tienes una puntita negrita encima de la puntita que ya era fucsia. Entonces ahorita, ahí mezclando todos esos colores, entonces haces un efecto distinto que si no tuvieras nada en los ojos. Entonces eso es lo más interesante de todo. Ahí está, ahí está el producto final. Utilizamos eso en forma triangular. Entonces cuando lo ves en las tiendas... ¡Gracias! ¡Gracias!